Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me lleres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tierra de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaban por llorar. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Dile que la ronda no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaban por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.